Hola mi gente, ¿cómo estamos? Vean que Cristian Guevara ha quedado en evidencia y le han llovido las críticas por compartir información falsa. Ya vamos a ver cómo está este rollo, pero antes veamos qué es lo que está pasando allá en La Libertad, señores, específicamente en Ciudad Arce, Colonia La Obrera. Veamos amigos este reporte que están haciendo y que filmó una cámara de seguridad de una vivienda, en donde este chamaco, este maje, está ingresando a una casa para hurtar. Ahí está el reporte donde están pidiendo ayuda de la PNC, de la Fuerza Armada, de la Fiscalía y del mismísimo presidente Bukele para que pongan manos a la obra y detengan ya a este montón de rateros que se han soltado, señores. Ahí estamos viendo cómo ingresó a esta casa que no le pertenece y según el reporte se llevó dos teléfonos y también una computadora, señores. Ahí estamos viendo cómo están las imágenes de la casa y el momento exacto donde este ingresaba a huevear, a robar, a hurtar, a llevarse lo que no es de él, señores. Ahí está, mire, con cuidadito, despacito va entrando sin hacer bulla, que la gente no se dé cuenta y así es como logra entrar y llevarse estos electrónicos, señores. Mire, es que últimamente hay varios reportes que los mañosos se han soltado, por eso usted tenga mucho cuidado y no deje la puerta abierta. Porque mire que incluso con el pasador ahí puesto los maños se están metiendo. Y mire qué es lo que pasó, 13 días después, 13 días después resulta que este mismo chamaco, este mismo ladrón, también fue captado que se estaba metiendo a robar en otra casa. En el mismo, en la misma colonia, aquí también quedó firmado. Ahí está la fecha, amigos, y aquí está el momento exacto donde el maje también se mete a robar. Ahí lo están viendo, donde incluso lleva tapado su rostro con una pañoleta. Mire, ahí ingresó y también a robar. Y también pues lograron captar su rostro, señores. Ahí, pues fue fácil de identificar para Policía Nacional Civil, ya con estas dos denuncias que se hicieron en redes sociales. Y mire que tres doritos después, aquí lo tenemos ya enchuchado, señores. Amarrado a este méndigo ladrón. Aquí está viendo usted y el chamaco, pues está bien bicho realmente, para que ande haciendo estas cosas. Pues le dieron seguimiento y ahora sí, ya ha sido capturado. Vea que importante, señores, también esto deja una lección. Es importante que a pesar que ahora vivamos en un país más seguro, libre de pandillas, todavía están estas lacras. Y es importante que si usted puede, ponga estas cámaras de seguridad en su casa, en su vivienda. Y que luego, pues si tiene la evidencia, que lo rastreen y que se los hampen preso a este tipo de lacras que todavía siguen en libertad. Y mire, no vamos a negarlo, que ahora estamos en un país más seguro. Eso todos lo sabemos, eso nadie lo puede negar. Y hemos escuchado siempre, pues, esta publicidad, señores, del país más seguro, lo cual es cierto. Pero miren qué ha pasado ahora. ¿Cree usted que realmente es necesario que se le siga dando esta publicidad a la seguridad? Que incluso algunos se atreven a lanzar publicidad falsa, como Cristian Guevara. Por eso es que ahora lo están insultando, lo están vapuleando en redes sociales a este diputado. Veamos el por qué. Pues mire que ya dentro de poco, el 14 de diciembre, viene acá a concierto los Tigres del Norte, señores. Van a estar allá en San Miguel, por si usted no sabía. Aquí vamos a tener a este grupo, en el Francisco Barraza, allá en San Miguel. Donde hace poco, pues, ha sido también el carnaval. Y mire que resulta que, información de última hora, los Tigres del Norte se vieron allá en el Centro Histórico. Se tomaron una foto en frente de la Vinaes. Mire, aquí están estos medios de comunicación que están confirmando que el grupo, los Tigres del Norte, recorren el Centro Histórico de San Salvador. Mire, incluso Cristian Guevara también lo ha compartido. Y otros medios digitales, como el blog, que estos ya son conocidos, pues, que más que todo hacen publicidad, propaganda gubernamental. Aquí está. Mire lo que dice Cristian Guevara. Él asevera que esto es real, que los Tigres del Norte anduvieron aquí en el Centro Histórico. Los Tigres del Norte caminando bien chill en el Centro Histórico. Y pues claro, la gente se lo ha comenzado a creer en redes sociales. Que mire, ahora hasta estos artistas andan caminando sin seguridad, sin guardaespaldas y sin nadie en el Centro Histórico. Y mire, aquí le preguntan. ¿Diputado, es real la imagen? Sí, dice él. De manera contundente, el diputado confirma que los Tigres del Norte, debido al clima de seguridad, se han atrevido a ir ellos solitos al Centro Histórico. Esto no es un meme. Esto es verdad lo que él está confirmando. Y de hecho, lo han tenido que desenmascarar, señores. Aquí ha quedado al descubierto que esto simplemente es un montaje. Y mire lo que le dicen. Debería darle pena, diputado Cristian Guevara, subir fotos editadas para querer engañar a la población. Y aquí le ponen a él la fotografía que ha subido, señores, donde supuestamente andan los Tigres del Norte, en el Centro Histórico. Pero la foto real es esta. Que de hecho fue tomada en la Casa Blanca, allá en los Estados Unidos, hace un par de semanas. Y mire que esto es confirmado. Se lo voy a poner acá. Incluso aquí está también en Instagram, en donde hace 10 semanas, dice. El 22 de septiembre fue tomada esta fotografía, allá en Estados Unidos, en la Casa Blanca, señores. No es una foto real y reciente, como lo está confirmando el diputado Cristian Guevara. Esta es la foto real. Simplemente recortaron a los artistas y los pusieron como que están afuera de la Vinaes. Ahí están, amigos, mire. Aquí está que nuevamente han desenmascarado, pues, la mentira de este diputado. Y reitero, el clima de seguridad sí lo vivimos gracias a Dios. Pero no es necesario que tampoco nos estén llenando de mentiras con estas falsas publicaciones. Principalmente viniendo de este diputado y aseverando que es cierto, señores. Lo más triste es que el diputado Cristian Guevara se la pasa señalando al Faro, a Factum, criticando a la prensa gráfica, al diario de hoy, que solamente suben información falsa e imágenes editadas. Y ahora resulta que ellos están haciendo lo mismo. Subiendo imágenes editadas, imágenes falsas, para dar publicidad falsa. Así está la situación, amigos. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en su comentario. Yo soy Lex Aragón. Hasta pronto.